... Muy buenas tardes señoras y señores, son las 6 y 2 minutos en España, 12 del mediodía en Washington, 8 de la tarde en Bagdad. En estos instantes pues se ha cumplido el plazo del ultimátum dado ayer por los aliados a las tropas iraquíes para que abandonaran Kuwait. Aunque se había dicho que Saddam Hussein iba a dirigir un nuevo mensaje por Radio Bagdad, lo anunció la BBC hacia las 5 de la tarde, en estos momentos no hay signos de que la retirada se vaya a producir. Ni se han producido por supuesto palabras de Saddam Hussein. De lo que sí hay signos y bien evidentes, como lo pueden apreciar en las imágenes, es del intensísimo bombardeo que está sufriendo Bagdad desde hace más de una hora. Son imágenes prácticamente en directo de la capital iraquí Bagdad. Estos bombardeos empezaron ayer tarde y solo han conocido una breve pausa esta mañana. Pero sobre esta hora se han intensificado una vez más. Otra novedad importante son las inmensas columnas de humo que se levantan desde diversos puntos del Emirato invadido, desde Kuwait. Las operaciones aliadas se han visto interrumpidas en algunas zonas del sur de Irak debido a esta humareda provocada por el incendio de cerca de 150 pozos petrolíferos. Según el mando aliado, el régimen iraquí ha incendiado, intencionadamente, los pozos kuwaitíes. El mando aliado ha afirmado hoy que uno de cada cinco pozos petrolíferos de Kuwait está incendiado. La espesa humareda provocada por las llamas cubre gran parte del territorio kuwaití y se extiende hacia el sur de Irán. Los coches, en pleno día, se ven obligados a llevar las luces encendidas y se teme que las emanaciones de gases tóxicos puedan afectar a la población civil. En esta imagen, facilitada por los satélites de información meteorológica, se puede apreciar la importancia de los incendios. Precisamente, la intensa humareda ha obligado a anular algunas de las salidas aéreas que tenían previstas las fuerzas aliadas, ya que es imposible determinar los puntos objeto de posibles bombardeos. En Bagdad, sin embargo, los ataques aéreos han continuado con mayor intensidad que otros días. En el frente terrestre, en las horas previas a la finalización del plazo para que Irak se retire de Kuwait, también se han incrementado los ataques de la artillería aliada. Las líneas defensivas iraquíes han sido bombardeadas con Nepal para preparar el camino de la ya inminente ofensiva terrestre. Según el portavoz aliado Richard Neal, tropas iraquíes están ejecutando de manera sistemática a ciudadanos kuwaitíes. En la misma comparecencia, Neal ha dicho también que son ya 180 los pozos que están ardiendo y que han oscurecido totalmente el espacio aéreo de Kuwait. En cuanto al tema de los incendios, se ha dicho que los fuegos han sido producidos por las fuerzas iraquíes. Los resultados indican que ahora hay 190 fuegos ya conocidos, incendiados, y que parece haber una campaña sistemática de destrucción que se está haciendo a través de todo Kuwait. Aproximadamente el 25% de Kuwait está cubierto con distintos grados de humo. Bueno, afortunadamente, supongo que se trata de un viento noroeste y una gran cantidad de este viento está volando hacia el noroeste. Hemos encontrado en las últimas 24 horas que este pozo roto indica que ha sido destruido porque el fuego se ha apagado. El resto de estos indica que los fuegos continúan en Kuwait. La siguiente, Jim, estos van a estar disponibles para usted más adelante. Esencialmente esto nos muestra la cobertura de nubes y los incendios. Este es el grado de los incendios y básicamente se puede ver siguiendo el trazado de los campos de petróleo kuwaitíes que están incendiados en este momento, que hay fuegos individuales. Estas son imágenes. Y aquí hay algunas imágenes que quizás sean difíciles de ver en la televisión, pero una vez que se haya terminado esto podremos verlo quizá un poco más de cerca y en primera fila. Como he dicho, tenemos la oportunidad de ver esto al final del informe, pero verán aquí incendios individuales y ven ustedes los fuegos incendiados. Y aquí tenemos esta otra zona de incendios aquí abajo y quiero que comprendan ustedes que esto no son solo incendios, sino que también afectan las capacidades petroleras. Y parece ser que la campaña está teniendo lugar. Vamos a mantenerlos informados sobre esto. Estoy preparado ahora para responder cualquier pregunta que quieran ustedes hacer. Hace aproximadamente una hora y cuarenta minutos hasta el final de la retirada de Kuwait. ¿Tiene usted alguna inteligencia o alguna información para sugerir que las tropas iraquíes de alguna forma se están preparando para la retirada? Y las ejecuciones que usted ha dicho que se producen. Se está viendo una campaña sistemática de ejecuciones que están destruyendo las pruebas, me imagino. Se trata de una campaña sistemática de ir cogiendo a los kuwaitíes por la ciudad, por las calles de Kuwait y ejecutándoles. Y aparte de esto no quisiera comentar nada más. Viajamos rápidamente a Jerusalén. Ahí está Pilar Requena. Pilar, estáis ahora mismo con el sonido de las alarmas. Me parece que ha caído incluso algún escud en estas últimas horas, en estos últimos minutos en Jerusalén, en algún lugar de Jerusalén. No, si hace unos pocos minutos, pocos minutos antes de que se cumpliese el ultimato estundado por los aliados a Irak, aquí han empezado a sonar las alarmas. Exactamente eran las 7 menos 10 hora local cuando han empezado a sonar. Cinco minutos después se levantaba la situación de emergencia en Jerusalén, pero se mantenía en la zona central del país, donde al parecer ha caído un misil. No tenemos más información, están comprobando si ha producido daños o no. No sabemos si han sido lanzados misiles, antimisiles Patriot, para intentar interceptar ese misil, probablemente que venía desde Irak, pero en cuanto tengamos más información, os la daremos. Repito, ha caído probablemente en la zona centro del país. Pilar, seguimos contigo. Independientemente de lo que suceda en estos instantes, el gobierno israelí tiene las ideas muy claras. Dice que no puede haber paz con Saddam Hussein. Esta es la postura que han mantenido desde un primer momento. Ellos han mantenido una estrategia de la contención desde el principio de esta crisis, han permitido que les cayesen los misiles iraquíes y no han contraatacado en beneficio de esa estrategia aliada para que no se rompiese la coalición internacional. Es decir, para que los países árabes de esa coalición no se saliesen de ella si Israel contraatacaba. Pero ellos han sido muy claros. No puede terminar esta guerra si Saddam Hussein permanece en el poder. Y eso lo han repetido también en estas últimas horas. La paz no puede estar segura en esta zona si Saddam Hussein continúa en el poder. Son las declaraciones de miembros del gobierno de este país. Gracias, Pilar. En Nueva York, Nuria Ribó. Buenas tardes. Tenemos a Nuria a través del hilo telefónico. Buenas tardes. ¿Alguna noticia de última hora? La noticia de última hora es que se ha reunido el Consejo de Seguridad finalmente. Llevan como unos 40 minutos reunidos durante la mañana, ahora nuestra, aquí norteamericana. Han habido consultas informales entre los cinco miembros que tienen derecho a veto en el Consejo de Seguridad. En estos momentos están reunidos y el embajador soviético ha presentado el plan que ya todos conocemos, el plan que también ha rechazado y a la Casa Blanca a primeras horas de la mañana. El embajador norteamericano ha dicho que no espera nada de esta reunión, aunque otros esperan que se pueda llegar a una convergencia de ambos planes. De todas formas, Estados Unidos ha dicho que no. El plazo ha terminado y es puramente una reunión de tipo formal que debía pasar por ahí, por el Consejo de Seguridad. Nuria, ¿por qué conducto se podría esperar la respuesta de Saddam Hussein si se produce? Pues eso es difícil de saberlo, pero cuando no se ha visto ningún movimiento en la zona y el último mensaje de radio ha sido realmente violento e insultante para el presidente Bush, no se cree aquí que pueda haber ningún tipo de solución. Tanto el presidente Bush como Saddam Hussein son hombres muy opuestos, pero si algo hay muy claro entre los dos es que ni uno ni el otro aceptan ultimátum, ni condiciones, ni plazos. Y esto se ha visto hace unos minutos. Ninguno de los dos ha dado marcha atrás y se ha cumplido el plazo y las cosas siguen igual como antes. Gracias, Nuria. Buscamos ahora noticias desde Londres. Ahí está María Victoria Martínez. María Victoria, buenas tardes. Buenas tardes. Gorbachev habló esta mañana con John Mayer. Estuvieron hablando sobre los seis puntos del plan soviético. ¿Qué nos puedes contar? Así es, efectivamente. Al parecer Gorbachev ha hecho un último intento de convencer a los aliados de que hagan una mezcla del ultimátum dado por el presidente norteamericano y el plan soviético. No sabemos concretamente en qué consistía esta mezcla, pero por la respuesta que ha dado Mayer podemos deducirlo. Mayer ha dicho que Saddam Hussein ha tenido muchos meses para cumplir las resoluciones de la ONU. Por lo tanto, podemos deducir que se trataba de ampliar esa semana de plazo que se da para la retirada. Mayer también ha expresado su preocupación al presidente soviético sobre los incendios de los pozos de petróleo a pesar de la negativa iraquí que efectivamente se está confirmando. Y medios del foreign office han dicho posteriormente que cualquier sugerencia soviética siempre se va a recibir con respeto, con cortesía. Pero desde luego, Mayer ha dejado muy claro que se respalda la postura del presidente Bush y que no va a haber ninguna ampliación ni que va a haber ninguna marcha atrás en este ultimátum. Gracias, María Victoria. Moscú, Xavier Sitcha, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Xavier. Gorbachev ha hecho todo lo posible para que las hostilidades cesaran, para que siguiera hacia adelante su plan de paz. Incluso nos dicen que ha llegado a ponerse en contacto con Asís en el avión que le trasladaba ya a Teherán. Sí, según ha explicado el portavoz del presidente Vitaly Ignatienko esta tarde, Gorbachev y su gobierno han hecho todo lo posible hasta el último momento para conseguir que el plan de paz fuese adelante. Hasta el extremo de que el presidente ha llamado casi desesperadamente a Tarek Asís cuando se iba de Moscú para pedirle comprensión, para que por fin hiciesen caso a las propuestas norteamericanas y aceptarse en el ultimátum para retirarse de Kuwait. Pero parece que todas estas acciones de Gorbachev hasta el momento no se han confirmado si han sido fructíferas o no. Por su parte, han intentado también durante esta tarde ponerse de nuevo en contacto con gobiernos europeos y también de Estados Unidos para intentar conseguir una última posibilidad de paz, sobre todo con el gobierno de Gran Bretaña y por supuesto el de Estados Unidos. Pero parece que los soviéticos ya han lanzado la toalla y están resignados a que pueda pasar cualquier cosa. Esa tarde, también Vital Ignatenko, el portavoz presidencial, decía que lo más probable es que estallase la guerra por tierra y que ellos ya no podían hacer nada en este caso y que habría sido en todo caso un fracaso de la humanidad al no haber permitido que la guerra no continuase. Xavier, ¿nos puedes decir textualmente qué es lo que ha dicho en ese momento Ignatenko? ¿Que no condenarían el ataque terrestre de los aliados? Bueno, sí, yo creo que esto a fin y al cabo lo que refleja es la impotencia de los soviéticos después de haber intentado por todos los medios convencer a los iraquís para que se retirasen y no lo hayan conseguido. Una vez hecho esto, habrán cumplido su propósito de conseguir la paz por la vía diplomática. Realmente no les han faltado esfuerzos ni ganas pero al final todo habrá sido inútil porque su ex-principal aliado en Oriente Medio pues parece que no tiene ninguna intención. Gracias, Xavier Sitchá. Las autoridades soviéticas que han abanderado hasta el último minuto una salida negociada a la guerra se mostraban hoy pesimistas sobre el desenlace final. El presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, exhortó por última vez a considerar el ultimátum al ministro de Asuntos Exteriores iraquí Tarek Asís cuando éste se disponía ya a subir al avión en el que ha partido de Moscú con dirección a Teherán. Previamente Asís realizó una declaración en la capital moscovita. Irak está de acuerdo en cumplir la resolución 660 y por lo tanto retirarse inmediatamente e incondicionalmente. Retirar todas sus fuerzas de Kuwait a las posiciones en las cuales estaban situadas el primero de agosto del 1990. En segundo lugar, la retirada de las fuerzas comenzará al día siguiente al cese el fuego y la interrupción de todas operaciones militares en Tierra María Aire. En tercer lugar, la retirada quedará completada en un periodo de 21 días, incluyendo la retirada de la ciudad de Kuwait en los primeros cuatro días de dicho periodo de tiempo. Cuatro, inmediatamente después de que se complete la retirada de las tropas de Kuwait, las bases sobre las cuales todas las demás resoluciones del Consejo de Seguridad han sido tomadas habrán quedado eliminadas y por lo tanto estas resoluciones cesarán de estar en vigor. Cinco, todos los prisioneros de guerra serán liberados y repatriados a los tres días del cese el fuego y la interrupción de todas las operaciones militares. Y el último punto, el sexto, es que el cese el fuego y la retirada serán confirmados, verificados y supervisados por observadores y por una fuerza de mantenimiento de paz, como determine el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Estos son los puntos del plan o de la iniciativa que ha sido declarada por el gobierno soviético ayer por la noche. Y quiero decirles a ustedes aquí que el gobierno iraquí plenamente apoya este plan y plenamente se compromete a él. El Consejo de la Revolución ayer por la noche emitió una declaración diciendo que Irak apoya la iniciativa soviética y que aprecia los esfuerzos soviéticos por llegar a una solución pacífica de la situación. Y nosotros particularmente agradecemos los esfuerzos de su excelencia, el presidente Mikhail Gorbachev y su gobierno en este aspecto. El siguiente punto que quisiera abordar son las relaciones establecidas ayer por el gobierno norteamericano diciendo que Irak ha creado una nueva situación ecológica en Kuwait. Y están ustedes al tanto de estas alegaciones. Mi gobierno ha negado claramente dichos alegatos, así como las declaraciones hechas ayer por la noche. Y el gobierno iraquí pide al Consejo de Seguridad que establezca inmediatamente un comité con el fin de investigar la situación en Kuwait. Si las autoridades norteamericanas quieren utilizar este pretexto para justificar su postura agresiva, este pretexto no tiene ninguna base. Esta sería la breve declaración que quería hacer ante ustedes esta mañana. Muchas gracias. Dos noticias que darles a ustedes antes de que charlemos con nuestros compañeros Juan Antonio Sacaluga y Felipe Sabún que hoy nos acompañan como en anteriores ocasiones. La primera nos ha venido en palabras del propio Peter Arnett desde Bagdad. Según él, los altos cargos iraquíes están dispuestos a establecer un gobierno democrático independiente en Kuwait. Así pues, Irak ya no habla de la anexión de Kuwait, sino que habla de instalar un gobierno independiente con la colaboración de las fuerzas democráticas, los militares y los religiosos. Esa ha sido la noticia que ofrecía Peter Arnett. Y la siguiente nos llega desde Nueva York, es France Press. Irak habría aceptado las condiciones de su retirada propuestas hace 24 horas por el presidente americano George Bush. Según ha indicado hace unos minutos, fuentes diplomáticas al margen del Consejo de Seguridad. El embajador soviético en la ONU, Yuli Boronsov, habría informado a sus colegas del Consejo, reunidos en sesión formal a puerta cerrada, de la aceptación iraquí. Antes de hablar con vosotros, tenemos a Carmelo Machín en directo desde Amán. Carmelo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Matías. ¿Alguna de estas dos noticias te ha llegado? Nos han llegado las dos noticias, sí. ¿Podrías hacer algún comentario? De momento cambia muy poco la situación de expectativa a la que desde aquí, desde Jordania, estamos, como todo el mundo. Este país, sabéis que está muy cerca del conflicto, pero tiene un papel muy poco decisivo que juzgar. Únicamente puede esperar lo que pase, lo que decidan los iraquíes o los norteamericanos. Y, mientras tanto, se está en la espera. Las relaciones oficiales previas al fin del ultimátum han sido del ministro, del primer ministro, y del ministro del interior, que vienen a corroborar un poco las palabras de allí del rey. Aquí se piensa que la paz está muy cerca, está al alcance de la mano, que se debe coger esa paz que se ofrece, esa retirada de Kuwait, y que después todos los flecos, incluidos los plazos, es cuestión de negociarlos. Pero que no se puede dejar perder esta oportunidad de alcanzar una paz, que abriría una nueva etapa para la zona, y que si la guerra continúa, y sobre todo si estalla la temida batalla por tierra, este país va a sufrir todavía más. De todas formas, uno y otro, tanto el primer ministro como el ministro de Información, han declarado su intención de que Jordania continúe en terreno neutral. Y continuamos, como ellos me imagino que están en estos momentos, a la escucha de lo que pase en Bagdad, de lo que pase en Nueva York, o de lo que pase en cualquier parte del mundo que afecte a este conflicto. Gracias, Carmelo. Son ya 22 minutos los que tenemos sobre la hora prevista del ultimátum, hora final que anunció el presidente de los Estados Unidos, George Bush, para obtener una respuesta por parte de Saddam Hussein. Nuria, Nueva York, ¿no te habrá llegado ninguna noticia procedente de consejo? ¿Sí? Sí, precisamente aquí todas las cadenas que están transmitiendo en estos momentos programas especiales con motivo ya del termine del plazo, acaban de anunciar que hay cierta confusión en Naciones Unidas. También ha llegado la noticia de una posible aceptación por parte de Irak del plan norteamericano y de los aliados. De todas formas, hay sorpresa, confusión. No se ha podido todavía confirmar con seguridad. Lo que sí se dice es que es Irak quien debe comunicarlo oficialmente y no la delegación soviética al Consejo de Seguridad. De todas formas, de ser cierto, ya es un avance porque en estos momentos la reunión del Consejo de Seguridad ha sido a petición de la Unión Soviética que es quien está informando de ese plan. Pero en definitiva lo que se dice es aceptación del plan norteamericano, del ultimátum dado ayer por el presidente Bush. De todas formas, hay que tomarlo un poco con pinzas y hay que confirmarlo. Por supuesto. Vamos a ver qué les parece a nuestros compañeros las últimas noticias porque aquí, después de una hora, leemos una noticia y se han quedado totalmente ya obstáculos y antiguas. Bueno, hay una referencia de última hora que nos ha servido nuestros compañeros de la redacción de la agencia Reuters confirmando también lo que había dado France Press que Irak habría aceptado el ultimátum norteamericano pero dice, en palabras del embajador soviético, que no estaba claro todavía si la aceptación iraquí incluía all the conditions, dice, o sea, todas las condiciones y que el embajador americano ante Naciones Unidas, Thomas Pickering, había pedido aclaraciones. Pero para un tema tan importante, ¿qué comunicaciones son las que se están empleando? Es que como no sabemos cómo Irak ha transmitido a través de la Unión Soviética la aceptación, yo creo que eso es justamente lo que se están preguntando ahora los diplomáticos en Naciones Unidas. Esto es lo último que nosotros tenemos aquí. Felipe Sahagún, ¿qué impresiones? Bueno, sobre esto hay una... yo diría un comentario de principio y es que cuando uno lee claramente los seis puntos del último plan de Gorbatchor aceptado por Tarek Aziz en nombre de San Joséín habría que saber a ciencia cierta que San Joséín lo ha aceptado y a ciencia cierta que San Joséín sigue controlando el poder en este momento en Bagdad de lo que había ciertas dudas a lo largo de toda la mañana en el Cairo. Pero uno se da cuenta que salvo el primer punto... Perdón un momento, ¿puedes extenderte algo más en esta consideración? Sí, podemos hacer un comentario ahora, termino el comentario este y entramos en el tema porque eso va a ser secundario, de todas formas son rumores todavía. ¿De un posible golpe de Estado? No, sí, el hecho de que Egipto haya dicho que corta cualquier contacto con el régimen iraquí y que ha habido negociaciones muy intensas en Riad, en Damasco y en el Cairo para formar un nuevo gobierno iraquí con dirigentes iraquíes en el exilio da a entender que se podría estar organizando o terminando de montar ya una alternativa tal vez con apoyo dentro del propio Irak. Pero esto son conjeturas y debemos verlo como conjeturas. Ahora, lo importante es que cuando uno hace la lectura y entramos ya en lo que puede haber dicho en la reunión a puerta cerrada del plan de seis puntos de Corbachó y de las condiciones del ultimátum de Bus, salvando dos cosas, lo demás prácticamente es fácilmente asumible por las dos partes, me explico. Quitando el primer punto que dice, aceptamos la resolución 6.6.0, tendría que decir, aceptamos todas las resoluciones, con lo cual ya cubre ahí un gran margen. Y luego el tema, primero alto el fuego y después la retirada. El tema de los días es, en vez de 7 el total, 21, todo el mundo sabe que en términos prácticos, a la hora de la verdad, menos de 10 o 20 días, como poco. De manera que, puede ser un matiz, pero está claro que los americanos han dicho que van a seguir bombardeando, van a seguir atacando, excepto a las fuerzas que se estén retirando. Dime una cosa, ¿cuándo se sabe si se están retirando o no? Hombre, los ven. No, lo han dicho los americanos, han dicho que hay una señal, que es incluso el que dieron para las personas que quisieran desertar, que quisieran abandonar la guerra, y es que las torretas de los tanques dieran la vuelta mirando hacia el norte, mirando hacia Irak. Eso era una señal para la aviación de que ese estaba haciendo defección. Eso fue la señal que en las octavillas que lanzaba la aviación americana hacia las tropas iraquíes en el frente, era la señal que les indicaban para que inmediatamente dejaran de ser bombardeadas. Claro, eso se prestaba a miles de engaños. Juan Antonio, quiero recordarte que en los primeros, de los pocos combates abiertos que ha habido, que ha sido cuando tomaron la ciudad de Havji y los iraquíes, los aliados denunciaron esa treta por parte de sus enemigos. Sí, sí, exactamente. Ahí lo hicieron, ahí lo hicieron, que eso no existe, pero de todas formas también lo de las octavillas, yo creo que el efecto que pueden tener las octavillas allí, se sabe que no los dejaban ver las octavillas, a mí por todos lados. Volviendo al tema importante, y es cómo pueden llegar las comunicaciones, porque lo que sí dijo claramente el presidente Bush, es que la comunicación tenía que ser a Naciones Unidas. Ahora, ¿cómo se comunica con Naciones Unidas? Si hay comunicación directa entre el embajador, directo a Lambari, y su presidente es Adán Hussein en Bagdad, sería lo más lógico, lo más directo, pero las comunicaciones se sabe que son bastante difíciles ahí. El hecho de que sea a través de Yuri Boronsov, el embajador soviético, sabemos que la embajada soviética en Bagdad, junto con la enunciatura del Vaticano, son dos de las pocas que quedan abiertas y funcionando en Bagdad, eso tendría cierta lógica desde el punto de vista técnico. O sea que Moscú ha dejado de ser un enclave importante en estos momentos. Yo creo que no, y además hay una lectura aquí que se ha demostrado hoy. El hecho de que Bush lanzase el ultimátum probablemente fue decisivo para colocar las últimas presiones de Gorachó, el último plan de Gorachó, en una posición mucho más generosa. Sin el ultimátum de Bush, este plan soviético probablemente no hubiera sido aceptado por Bagdad. Lo que no quiere decir es que entre las dos opciones que se le han dado a Saddam Hussein, aceptar el ultimátum e irse, con lo cual va a salir como un héroe en el mundo árabe, pero lo va a tener muy difícil, sobrevivir dentro de Irak. O no aceptarlo e ir hacia la guerra total, yo creo que es realmente muy difícil que no empiecen los combates. Llegan los desmentidos, Felipe. Primer desmentido del portavoz de la ONU, de Naciones Unidas, desmiente que Irak haya aceptado retirarse bajo las condiciones de los aliados. El segundo desmentido nos viene desde Riyadh. Reuter, el vicecomandante de las fuerzas francesas en Arabia Saudí, dice que no se ha producido hasta este preciso instante ninguna señal de una retirada iraquí. Sí, este problema de la señal, que es lo que tú me preguntabas antes, también ha sido preguntado al portavoz militar norteamericano en Riyadh, hace dos o tres horas, y se ha negado a precisar exactamente cuál sería la señal, porque claro, no parece tan fácil, ¿no? Cuál sería la señal inequívoca de que el ejército iraquí inicia la retirada. No ha querido ser preciso. Si os parece, vamos a ver un vídeo que hemos elaborado precisamente con las claves de esa retirada. La exigencia aliada de que la retirada militar iraquí de Kuwait esté completada en un plazo de siete días, no responde simplemente al objetivo de acabar cuanto antes la pesadilla de esta guerra. Se trata sin duda de una jugada estratégica para recortar sustancial, decisivamente, el poderío militar de Saddam Hussein sin disparar un tiro. Antes de la guerra, el Pentágono había calculado que Irak necesitaría entre cuatro y seis semanas para retirarse de Kuwait sin la presión militar aliada. Ahora, y a pesar de que un mes de intensos bombardeos han reducido en casi un 40% el potencial militar iraquí, las mismas fuentes militares norteamericanas sostienen que la retirada llevaría en condiciones normales al menos tres semanas. Ese es justamente el plazo, 21 días, tres semanas, que figura en la última propuesta soviética aceptada por Saddam Hussein. Sin embargo, el ultimátum aliado habla claramente de siete días para completar la retirada. En una semana es prácticamente imposible que el ejército de Saddam pueda devolver a territorio iraquí gran parte de su material bélico desplazado a Kuwait desde el 2 de agosto. El estado lamentable de las carreteras, la destrucción de puentes, la falta de combustible, los daños mecánicos que parte del equipo móvil ha sufrido hace más difícil, si cabe, una retirada tan rápida. Según las informaciones del mando aliado, Irak conservaría todavía unos 3.000 carros, 2.000 vehículos blindados de transporte de tropas y 2.300 piezas de artillería junto al medio millón de hombres atrincherados a lo largo y ancho del Emirato Ocupado y en las zonas fronterizas meridionales de Irak. La verdadera intención de los aliados es que en ese tan corto plazo Irak retire las divisiones de infantería blindada y mecanizada. Los soldados alcanzarían territorio iraquí con relativa rapidez, aunque con dificultades, porque serían precisos miles de camiones para transportar a los soldados iraquíes. Pero el tiempo ofrecido por los aliados es a todas luces insuficiente para repatriar, por así decirlo, gran parte del equipo pesado y en especial las torretas artilleras y los carros de combate. Ese material quedaría abandonado en Kuwait, a merced del repuesto gobierno del Emirato o más probablemente de las propias fuerzas aliadas. De esta forma se habría reducido el ejército iraquí sin combatir directamente con él en tierra y por tanto se habría debilitado políticamente al régimen tal vez de forma decisiva. Sin embargo, las divisiones de élite de la Guardia Republicana dotadas del mejor material como son los carros de fabricación soviética T-72 no se verían afectadas por esta estrategia aliada porque una buena parte de sus efectivos se encuentra a banjo tierra, en sofisticados búnkeres y refugios, en el norte de Kuwait, por tanto a tiro de piedra de Irak, o ya en el propio territorio meridional iraquí. Saddam podría entonces salvar lo mejor de su ejército en hombres y en material pero vería reducido su número y su cantidad de armamento sin duda un factor que es decisivo en la suerte de su régimen y de su futuro peso político en la región. En cuanto a las prioridades de la retirada la coalición ha señalado la ciudad de Kuwait y las zonas más simbólicas para Irak las señaladas en sus tradicionales reivindicaciones territoriales las islas de Barba y Bubillán y los yacimientos fronterizos petrolíferos de Rumailia. Todo parece indicar que o a través de un alto del fuego o a través de la lucha la derrota de Saddam Hussein de Irak se acerca. Carmelo, lo tenemos en Amán. ¿Tú crees que una vez haya terminado esta guerra los regímenes que se han mostrado pro-iraquíes van a sufrir las consecuencias de su postura sobre todo Jordán y a través de los Estados Unidos? Depende mucho de cómo termine la guerra. Yo de todas formas creo que a los regímenes que no... prácticamente no hay ningún régimen en concreto Jordania no se puede decir que esté en el lado iraquí porque en ese caso estaría tomando parte en la guerra. Yo creo que a Jordania se le está presionando en estos momentos para mantenerlo en el sitio que está pero que cuando la guerra termine ya te digo depende de cómo termine el interés de los aliados es mantener una cierta estabilidad en la zona y entonces yo creo que el rey Hussein es un factor de estabilidad y posiblemente se le haga pagar hasta cierto punto el hecho de que hasta en determinados puntos esté con Irak pero no creo que se le pueda presionar mucho más porque en ese caso esta zona todos lo sabéis es un polvorín y presionar todavía más de lo que se está presionando puede tener unas consecuencias nefastas. Supongo que Jordania pagará las consecuencias de este final de la guerra sobre todo si es un final militar si no es un final pacífico pero no se puede presionar demasiado y no se puede pagar unos platos que Jordania no ha roto. O sea que tú crees que favorece incluso para las aspiraciones de Estados Unidos el que Hussein de Jordania se mantenga. Yo creo que hasta cierto punto sí o sea evidentemente a los Estados Unidos le hubiese gustado mucho más que Jordania hubiese estado completamente de su parte pero el hecho de que sea un factor de estabilidad y de contención tampoco le perjudica. La posición de Jordania es clara y al mismo tiempo un tanto en contradictoria. Aquí por ejemplo hay un punto estratégico que la policía jordana protege por encima de todo y donde no se consiente ni una mínima manifestación violenta y esa es la embajada de los Estados Unidos. En estos momentos dos horas antes de que venciese el plazo toda la zona de las embajadas y en concreto la embajada de los Estados Unidos ha sido rodeada por la policía el tráfico está prohibido excepto a las personas que vivimos aquí en esta zona porque es una embajada que está enfrente del hotel donde estamos los periodistas pero ya te digo no se consiente el más mínimo incidente que afecte directamente a los intereses de los Estados Unidos. Eso creo que es muy sintomático. Gracias Carmelo. Pilar sigues ahí en Jerusalén. Pasaron ya las alarmas ¿pasó el miedo? Sí, ya se han levantado las alarmas en todo el país el misil ha caído en la zona centro del país parece ser en un área deshabitada no hay heridos ni daños materiales pero evidentemente hay que tener en cuenta que este misil ha sido lanzado pocos minutos antes de que se cumpliese el ultimátum. Creíamos que íbamos a tener un sabat un día de descanso judío sin misiles hubiese sido la primera vez desde el principio de la guerra pero no ha sido así pocos minutos antes del ultimátum ha caído un misil sobre Israel. Seguimos viendo ahora mismo imágenes de Bagdad en directo que sigue siendo bombardeada además de manera constante y de manera terrible ahí tienen ustedes la diferencia que hay entre el fuego antiaéreo de hoy al fuego antiaéreo de la primera noche ¿lo recordáis? ¿eh Juan Antonio? Hay una cosa también que llama mucho la atención desde que empezó este bombardeo tan intenso esta tarde se puede apreciar en la imagen en la parte central es como un incendio provocado por bombas del tipo Blue 82 que producen queman radios de del orden de 200-300 metros de Jalimpio y se está viendo ese resplandor pues desde hace casi tres cuartos de hora. ¿tú crees que es un ataque pensado premeditado buscando algo o alguien? Las interpretaciones que se han estado dando a lo largo de la tarde es que tal vez la aviación aliada esté intentando cortar toda clase de comunicaciones o las últimas posibilidades de comunicación entre el alto mando iraquí y las unidades militares iraquíes en el campo de batalla eso sí tendría lógica para impedir cualquier tipo de operación de movimientos etcétera a través de de forma organizada. Aunque decían que estaba práctica lo daban hace como tres días Suárez como decía que estaba prácticamente cortada la yugulares El problema es el prácticamente porque por lo visto tenían muchos centros de mando alternativos docenas de ellos y siempre han ido apareciendo mandos de repuesto. Yo creo que te parece Matías me detendría un momento en la nota de INA que mencionaba el estudio en el Consejo del Mando Revolucionario del establecimiento de un gobierno decía textualmente de un gobierno nacional y democrático en Kuwait No solamente el estudio me parece que ya estaba muy avanzado el proyecto La nota decía INA ha sabido de fuentes próximas al Consejo de Mando de la Revolución que los oficiales competentes estaban seriamente estudiando es la serios ley estudiant el establecimiento de un gobierno democrático y nacional en Kuwait en cooperación con las tendencias nacionales y religiosas hostiles al imperialismo y a la dominación extranjera en caso de que Estados Unidos y sus aliados rechazaran la iniciativa soviética Claro, si Irak dice hemos dejado un gobierno amigo en Kuwait la retórica iraquí un gobierno nacional democrático nosotros nos vamos porque ya ese gobierno es el soberano para dirigir los asuntos de Kuwait Yo creo que es un intento ya o puede ser o puede ser interpretado con la cautela que exige estos momentos como un intento desesperado de salvar la cara y decir nosotros no es como se ha abandonado Kuwait a su suerte o a la suerte que quieran darle las fuerzas norteamericanas sino simplemente hemos dejado a un gobierno que nosotros hemos establecido y que es un gobierno amigo de Irak y luego evidentemente vendrá la segunda parte que es las fuerzas norteamericanas han aplastado este gobierno democrático etcétera Bueno, veíamos como estaba Bagdad ahora me parece que tenemos a Londres en directo María Victoria creo que los británicos saben tal vez más que nadie porque han dado una conferencia de prensa a sus mandos en Arabia Saudí el estado actual en Kuwait con un humo negrísimo que cubre buena parte del territorio Pues sí han estado mandando los pilotos informaciones durante todo el día y parece que la situación es realmente terrible al parecer hay 190 pozos en llamas es difícil saberlo porque el propio humo impide saber precisamente cuántos son pero la última cifra es que el humo cubre ya el 25% del territorio iraquí hay que decir que hay una fuerza científica operacional que pertenece a las grandes compañías petroleras establecida aquí en el Reino Unido y un científico de esta fuerza operacional ha dicho que si estos pozos de petróleo siguen arrojando humo durante 30 días se podría cubrir una superficie equivalente a la mitad de América lo que desconocemos se refiere a toda América o a Estados Unidos porque como sabéis los anglosajones tienen cierta tendencia a llamar a América simplemente a Estados Unidos pero de cualquier manera es una cifra aterradora otra cosa también importante es que hay una inversión térmica al parecer el humo no se dispersa por unas condiciones meteorológicas especiales que se están creando precisamente por esta cantidad de humo que le impiden subir y dispersarse no solamente es un hándicap muy grande para la ofensiva terrestre para que en el momento que empiece evidentemente lo va a dificultar es que esto está creando unas expectativas ecológicas impredecibles nadie sabe lo que puede pasar a partir de ahora en Kuwait Gracias María Victoria Nuria tampoco se sabe ahí en Nueva York qué es lo que puede pasar en las próximas horas acabamos de recibir una noticia que dice que la Casa Blanca afirma también que no se ha producido ningún cambio que indique la retirada de ir aquí ¿qué sabes tú? No se ha producido ningún cambio de todas formas si antes hablabais de la señal cuál sería la señal ir aquí para saber si se retiraban lo que sí se sabe es cuál será la señal de los americanos y de los aliados según un militar del Pentágono ha dicho textualmente la tierra temblará será un ataque total nunca visto desde la Segunda Guerra Mundial un ataque combinado con grandes dosis de bombardeos y de fuego de artillería pesada junto también con desembarcos anfibios es decir esto será realmente una guerra un ataque total del que no va a quedar nada en esa zona esa puede ser realmente la señal de la que está el Pentágono ya dispuesto está esperando recibir la señal del presidente Bush que en estos momentos se haya en Camp David reunido con Baker el secretario de Estado y también con el secretario de Defensa Dick Cheney que acaba de llegar esta mañana o sea que nadie se quiere aventurar cuándo podía ser ya el ataque terrestre pero incluso algunos comentarios desde Arabia Saudí dicen que podría ser esta misma noche o la entrada a la madrugada del sábado palabras cargadas de un terrible dramatismo ¿qué se sabe en el Kremlin Xavier? en el Kremlin están comunicando ahora mismo no se sabe si estarán en comunicación directa tal vez Bush y Gorbachev pero el caso es que parece ser ahora mismo el epicentro de las noticias Consejo de Seguridad bueno yo creo que las noticias hay dos cosas sobre las declaraciones que estaba haciendo ahora Nuria desde Nueva York yo recuerdo ahora declaraciones de las últimas 48 o 72 horas en este sentido y es que estaba previsto la posibilidad de que los iraquíes incendiaran pues centenares de pozos de petróleo con el fin de entorpecer todas las operaciones aéreas todos los bombardeos que es la fase inmediatamente anterior a la entrada por tierra porque una vez que empiecen la entrada por tierra el peligro de matar a soldados de tu propio ejército con lo que llaman fuego amigo si no detienes si no detienes los bombardeos se multiplica y han tenido muchas pruebas de todas maneras yo pienso que lo único que van a conseguir es que entren por donde por el sur de Irak y la ofensiva a pesar de lo que están diciendo de que va a ser masiva que va a ser violenta que tal que lo repetía también el general Kelly Thomas Kelly ayer dice nos sobran lo sabrán cuando lo vean dice la ofensiva y les aseguro que será muy distinta de todas las operaciones habidas hasta ahora será muy violenta añadía yo creo que va a ser por varios frentes no pueden repetir errores como el de Montecasino en la historia no pueden ir hacia la zona donde realmente están las defensas y todas las minas cohetidas es evidente tendrán que hacer muchos embolsamientos distintos y probablemente ni nos enteremos durante horas de cual va a ser el golpe definitivo y al mismo tiempo luego lo que no acaba de encajar bien es si son ciertas las declaraciones de que están ejecutando y están haciendo realmente tierra quemada dentro de Kuwait porque hay una cosa que cualquier cabo de primera sabe y es que en el intento de recuperar Kuwait hay dos batallas totalmente diferentes uno es Kuwait país y otro es Kuwait ciudad en Kuwait ciudad si quisieran defenderse si realmente quisieran defenderse es muy difícil que no lo pudieran hacer no pudieran resistir durante mucho tiempo lo ha dicho uno de los mandos aliados hoy precisamente que la peor batalla tal vez sea casa por casa en el centro de Kuwait si pero eso Felipe en que sentido lo decías porque te parece contradictorio la destrucción de instalaciones en Kuwait y sobre todo de propiedades y de gente con esto porque se perjudican a ellos mismos en todos los movimientos también vamos a ver salvo que ellos salvo que ellos hayan tomado la decisión de que se van a retirar y simplemente están entregados a una labor de vendetta y sin más sentido eso siempre es señal inequívoca de que se va si es verdad eso que está ocurriendo eso sería digamos otra señal por abusar un poco de la interpretación porque claro nos estamos moviendo en un terreno muy resbaladizo pero sería abonaría un poco la tesis de que se van a ir y entonces antes de ir se van a dejar van a liquidar las cuentas pendientes lo que decía el general Niel la interpretación que daba el general Niel de esas supuestas torturas o ejecuciones es que estaban matando a las personas que luego podían hablar y hacer acusaciones precisas destruyendo las pruebas que querían también acabar con la posible resistencia una vez que se declarase la gran ofensiva ha sido otro lo ha dicho otros argumentos ha estado dando la BBC en el servicio mundial en inglés toda la mañana que la mayor parte de las detenciones que se han tenido lugar hoy ha sido después de la oración después de la oración en la mezquita de la propia capital en la mezquita más importante y a la salida después de terminar las oraciones yo no lo acabo de entender porque luego el movimiento resistencia dudo que se atreviera a salir a la calle a mí no me gustaría terminar hablando de guerra por favor ¿hay alguna posibilidad todavía de que esa gran batalla no estalle? yo es que creo que tenemos datos en fin o tenemos señales que parecen indicar que puede realmente aceptar el ultimátum americano hemos estado leyendo lo de la ONU también hemos dicho que hay que tomárselo con cautela hemos leído la nota de INA y yo lo que creo es que podría ocurrir que efectivamente se confirmara que Irak aceptaba el ultimátum de los aliados y luego tratara de extender sobre la marcha el plazo de los siete días porque yo creo que es poco realista ese plazo de los siete días entonces sobre la marcha Irak se retira y aquí habría un problema muy serio para el presidente norteamericano va a dar el presidente norteamericano orden de disparar contra un ejército que se retira por muy lentamente que se esté retirando eso se ha dicho los analistas norteamericanos lo han dicho en los últimos días que se esperaban algo así por parte de San José y que sería muy difícil para Bush de cara a la opinión pública internacional dar una orden de fuego contra un ejército que se retira tenemos a nuestro compañero Jaume Codina en el Cairo Jaume buenas tardes hola buenas tardes ¿cómo estáis viviendo vosotros estas horas ya una vez consumido el tiempo máximo del ultimátum ayer del presidente Bush bueno aquí en el Cairo hay que distinguir dos niveles uno el nivel oficial del gobierno y luego el nivel de la población la población lo vio con mucha tranquilidad desde el principio de la guerra considerado que este conflicto aunque hubiera allí casi 40.000 egipcios pues quedaba muy lejos sean que los egipcios de a pie se sienten poco concernidos por el conflicto otra cosa sería que se empezara la batalla terrestre y entonces se empezaran a producirse muertos egipcios por parte del gobierno desde hace prácticamente 72 horas se observa un mutismo casi total esta mañana portavoces del Ministerio de Asuntos Exteriores han dicho que apoyaban en todos y cada uno de sus puntos las palabras pronunciadas por el presidente Bush al dar el ultimátum para nosotros las 7 de la tarde las 8 en Irak y las 6 en España y cuando se ha producido este cuando se ha pasado la hora esta pues no se ha producido absolutamente ninguna redacción por parte de los estamentos oficiales del país aquí se vive todo con mucha mucha tranquilidad francamente muchas gracias yaume quería decir algo Felipe y antes de terminar a mi me gustaría decir dos cosas tenemos la experiencia del anterior ultimátum dejaron pasar 24 horas exactamente hasta que empezó la gran ofensiva aérea no es es normal que cumplido el ultimátum hace pues ya casi una hora pasen algunas horas antes de que empiece la ofensiva terrestre ahora es evidente que a medida que van pasando los minutos sin haber habido ya una aceptación clara como se le pidió ante Naciones Unidas como se le pidió de Saddam Hussein al ultimátum estadounidense es muy difícil de evitar la ofensiva terrestre y aquí la gran interrogante a partir de este momento viendo como vemos que están ya volando y dinamitando la mayor parte de los pozos de petróleo la mayor parte buena parte de los pozos de petróleo de Kuwait es el interrogante de las armas químicas no se han utilizado hasta ahora probablemente Saddam Hussein sabe que si las utiliza la respuesta se le ha dicho que va a ser contundente y cualquier amago o posibilidad de incluso en la guerra de retirarse replegarse aunque no reconozca el ultimátum y salvar lo que pueda salvar eso se esfumaría de manera que y toda la opinión pública internacional que en este momento está con él probablemente también tendría serias dificultades para seguir con él la clave pasa por dos capitales una es Bagdad Saddam todavía no ha hablado permanece mudo en Nueva York Nuria tenemos una última hora alguna última noticia que dé ciertas esperanzas de esperanzas todavía no podemos confirmar nada sigue todavía la confusión en Naciones Unidas porque la reunión del Consejo de Seguridad no ha terminado pero una última encuesta da un poco una idea por donde van los tiros en este país un 82% de norteamericanos son contrarios a aceptar el plan presentado por la Unión Soviética es decir apoyan totalmente siguen apoyando al presidente Bush nunca tuvo un presidente de los Estados Unidos un apoyo tan masivo desde que terminara la Segunda Guerra Mundial me parece como ahora en tiempos de guerra parece lógico que tenga ese apoyo en tiempos de guerra a mí no me sorprende ese apoyo en estos momentos y sobre todo cuando la guerra está yendo bien bueno pues ya son 50 minutos los que han pasado sobre las 6 de la tarde se cumplió el horario la hora fijada por George Bush para que Saddam contestara Saddam no ha contestado hasta el momento las armas tampoco han hablado las armas en lo que concierne a ese gran ataque que han escuchado ustedes masivo ataque que se podría producir en cualquier instante pero hay otras armas que si están hablando porque se está bombardeando de manera sistemática y terrible la capital de Irak Bagdad gracias por su atención por supuesto si ocurriera algo especial un acontecimiento especialmente digno de resaltar abriríamos la cadena para contárselo muchas gracias buenas tardes la cadena formé sa verbe y déficitable. Buenas tardes. 14 horas han pasado desde que se inició la ofensiva terrestre de las tropas aliadas para liberar Kuwait. Hace poco más de una hora el comandante en jefe de las fuerzas aliadas, general Suarkov, ha asegurado que la ofensiva va muy bien y se han alcanzado los primeros objetivos. Suarkov ha asegurado que en las ocho primeras horas del ataque se han hecho más de 5.500 prisioneros y muchos otros soldados se estaban rindiendo. Pero recordamos lo más sustancial de la comparecencia del general norteamericano. A las 00.40, hora local, esta mañana, las fuerzas de la coalición comenzaron una ofensiva naval, aérea y por tierra para expulsar las fuerzas iraquíes de Kuwait. Quiero subrayar que se trata de un esfuerzo de las fuerzas de coalición. Los países participantes hasta el momento son los Estados Unidos, Arabia Saudí, el Reino Unido, Francia, el Emirato Árabe Unido, Baháraín, Qatar, Oman, Siria y evidentemente Kuwait. Las fuerzas de los Estados Unidos en el ataque de esta mañana, o los marines, han sido los marines, los paracaidistas, las fuerzas de asalto y las fuerzas especiales. Estas fuerzas, junto con las fuerzas francesas y árabes, han alcanzado todos los objetivos fijados para el primer día y están continuando su ataque. Al comienzo de esta tarde, las fuerzas mecanizadas y armadas, junto con las fuerzas del Reino Unido, Arabia Saudí, Kuwait, Egipto y Siria, también han lanzado ataques y se están desplazando hacia el norte con gran velocidad. Con la excepción de una escaramuza esta tarde entre una fuerza de marines y una unidad acorazada que ha entrado en contacto con el enemigo, podemos decir que se ha tratado de una acción ligera. Las fuerzas han sido el Reino Unido, Kuwait, Emirato Árabe Unido, Baháraín, Qatar, Estados Unidos e Italia, ya que todos están realizando operaciones aéreas de apoyo para apoyar los mandos en tierra y continúan atacando objetivos estratégicos. El Reino Unido, los Estados Unidos, las fuerzas saudíes están realizando funciones de eliminación de minas, apoyo aéreo y también misiones anfibias a lo largo de la costa este de Kuwait. Diez horas después de que ha comenzado esta ofensiva por tierra, más de 5.500 prisioneros han sido ya capturados y hemos recibido informes de muchos cientos más al norte de nuestras posiciones que tienen banderas blancas de rendimiento. Las bajas de las fuerzas de la coalición han sido extraordinariamente pocas, muy, muy ligeras. Hasta el momento la ofensiva está progresando con un gran éxito. Las tropas están realizando un gran trabajo. Pero yo no sería sincero con ustedes si no les recordara que nos encontramos todavía en las fases iniciales. No han pasado más que un poco más de 12 horas. Esta ofensiva y la guerra todavía no han terminado. Esto termina con mis comentarios preparados y estoy dispuesto a contestar algunas preguntas muy breves. General Schwarzkopf, ¿puede usted darnos una idea basándose en lo que conoce ahora? Si las cosas van de acuerdo a los planes, ¿cuánto tiempo piensa usted que esto va a durar? ¿Y cómo justifica usted el hecho de que han encontrado una oposición tan leve hasta el momento? En primer lugar, yo diría que la oposición probablemente ha sido tan leve hasta el momento debido al excelente trabajo que todas las fuerzas han hecho hasta el momento para preparar la batalla en tierra. Con relación a su segunda pregunta, es imposible responder el tiempo que va a durar. Va a durar tanto tiempo como sea necesario para que los iraquíes abandonen Kuwait y se cumplan las resoluciones del Consejo de las Naciones Unidas. Sé que se trata de una situación en marcha, pero ¿podría usted por lo menos decirnos si tenemos algunas fuerzas en la ciudad de Kuwait? Ha habido informes de que algunos paracaidistas han sido vistos en la ciudad de Kuwait, esto por residentes de Kuwait, no voy a discutir de ninguna forma la localización de ninguna de las fuerzas que se ven envueltas en la batalla hoy. Han encontrado algún tipo de arma química o biológica, hemos tenido algunos informes iniciales de armas químicas, pero esos informes, hasta el momento, que nosotros sepamos, no han sido confirmados, es decir, que no ha habido ninguna arma química utilizada hasta el momento. ¿Está yendo la batalla tal y como usted esperaba? ¿Hasta el momento mejor o peor? No, debo decir, hasta el momento que estamos encantados con el progreso de la campaña. Ha dicho usted que había una excepción en el que el contacto con el enemigo ha dicho usted que ha sido leve. ¿Puede usted dar detalles? Sí, esta tarde, aproximadamente hace dos horas, una de las fuerzas de los marines fue contraatacada por el enemigo. Los marines simplemente utilizaron su propia artillería y también las fuerzas aéreas de apoyo y el ataque fue rápidamente repelido. No puedo decirles a ustedes exactamente el número de carros de combate que se perdieron en esa batalla. Dos preguntas más. ¿La resistencia ha sido leve porque los iraquíes se están retirando o simplemente porque no están entrando en batalla? ¿Exactamente qué es lo que están haciendo? ¿Se están rindiendo? No, están haciendo todo lo que usted ha mencionado. Usted ha dicho que la oposición es leve. Esto ha sido porque ha evitado usted la confrontación frontal con ellos. Hemos hecho alrededor, a través, encima, abajo, por donde hemos podido. ¿Es este el motivo por el cual es leve? ¿Han encontrado ustedes hasta ahora la Guardia Republicana? Sí, parte. ¿Qué tipo de resistencia han obtenido ustedes de ellos? Bien, una última pregunta. ¿Van ustedes a seguir a los soldados iraquíes dentro del Irak o se van a quedar en la frontera? No lo sé, no vamos a parar hasta que salgan de Kuwait. Señor, ¿cuándo vamos a tener la oportunidad de verle otra vez? Afortunadamente no ha habido bajas en la conferencia de prensa porque de la contundencia de las palabras de Suarkov se puede esperar cualquier cosa. En Darán tenemos ya a Arturo Pérez Reverte. Arturo, buenas tardes. Buenas tardes. Arturo, vamos a ver si nos puedes confirmar. Por lo menos seguro que nos puedes ampliar algunos datos más de los pocos que nos ha ofrecido el general Suarkov en la hasta ahora única comparecencia ante la prensa. Se ha dicho hace aproximadamente dos horas que las fuerzas aliadas estaban ya en Kuwait capital. Exactamente. Aunque no hay confirmación oficial, ninguna confirmación oficial en detalles, se sabe seguro que esta mañana los paraquedistas norteamericanos se lanzaron desde aviones y también heliportados con helicópteros tras la línea siraquíes y en las afueras de Kuwait capital. Y que combatieron seguro, o quizá aún combaten, eso es muy confuso, dentro de la ciudad. Las fuerzas cubaitíes libres aseguraban a las cinco de esta tarde, como has dicho, que son las tres en España, que la ciudad está bajo control aliado y los ciudadanos lo celebran en las calles. Pero poco después, aquí un portavoz militar aliado al que le hemos preguntado, se ha limitado a decir que se combatía en los subgrubios de la ciudad. La situación general del ataque terrestre, ¿no? ¿Las podrías analizar, aunque sea brevemente? Sí, las defensas iraquíes, sabéis que los zapadores aliados las perforaron en varios puntos esta mañana, abriendo brechas por las cuales entraron blindados de infantería. Al parecer han caído ya al Wafra en la frontera, que es el punto clave del dispositivo iraquí allí, y al Jara, que está en el centro del país, que es un nudo de carreteras importante, que está a 40 kilómetros al oeste de la ciudad de Kubay. Hay miles de visioneros, se confirma que ya hay posiblemente muchos más de los 5.500 de los que hablaba Schwarzkopf hace unas horas, y pocas bajas, o dicen ellos, relativamente pocas bajas aliadas. También se combate en suelo iraquí, lo cual es importante. Los tanques challenger de las ratas del desierto británicas están subiendo profundamente, y al parecer con muy poca oposición, de momento, está avanzando hacia el río Eufrates, hacia el norte del país. Y insisto, porque...